Cuando creo que ya estoy de vuelta de eso Apareces tú diciendo que aún estoy en el comienzo Y ahora entiendo que es lo que está sucediendo Porque cuando estás enfermo se ve el amor verdadero Y no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar El camino no hay que andar Tanto tiempo esperando este momento Escuchando en el silencio Caminando junto al miedo Que ahora siento Y traspasa hasta mi cuerpo Que me mantiene despierto Desgastándome por dentro Quien no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar Que el camino no hay que andar Que el camino no hay que andar Quien no ha querido nunca otra oportunidad Quien volviera a empezar Sabiendo a cada instante lo que va a pasar Que el camino no hay que andar A pesar de llevar medio camino En busca de la felicidad A pesar de que el destino Desde que naces te ha vencido Dime por qué no lo vas a intentar Cuántas veces has tropezado y caído Cuántas veces has pensado abandonar Cuando estás desfallecido Cuando estás desfallecido Siempre encuentras un amigo En quien apoyarte y caído En quien apoyarte y continuar Y es que hoy Quizás no sea el día El lugar tal vez yo Me encuentre la palabra precisa El color Me describa ante ti tal y como soy Como quiero verme yo Si después de darlo todo has sentido Que aún podías haber dado un poco más No te sientas mal contigo Solo guarda lo aprendido No te niegues otra oportunidad Lo peor no es el no haberte querido Lo peor es que te vuelvas a dejar Nunca lo des por perdido Mira al frente decidido Esta vez sí que lo vas a lograr Y es que hoy Quizás no sea el día El lugar tal vez yo Me encuentre la palabra precisa El color Que me describa ante ti tal y como soy Como quiero verme yo No te sientas mal Apoyado en el palo Que aguanta el pasado De nuevo has vuelto a recordar Que no hay mal que no dure Ni daño que cure Que el tiempo no pueda olvidar Después de tantos años No te has preguntado Hasta donde puedes llegar Aguantando callado En el suelo tirado Que pretendes solucionar Y si miras al lado Que siempre has mirado Quizás nada vaya a cambiar Es posible que dudes Entre lo que sume Y lo que te quiera restar No, no puedes quedarte Parado sin más Detrás de tu angustia Hasta la comodidad Si tú no haces nada Y solo piensas hablar Mejor que te calles Y nos dejes en paz Mejor que te calles Y nos dejes Mejor que te calles Hoy de nuevo has contado Que todo fue en vano Y luego me has vuelto a contar Que el problema que tuve Se quedó en las nubes Y dudas que vuelva a bajar Creo que lo tienes claro Si estás esperando Que el cielo se pueda quebrar Si no llueve hacia abajo Habrá que hacer algo Para que no vuelva a pasar No, no puedes quedarte Parado sin más Detrás de tu angustia Hasta la comodidad Si tú no haces nada Y solo piensas hablar Mejor que te calles Y nos dejes en paz Mejor que te calles Y nos dejes Mejor que te calles Mejor que te calles Mejor que te calles Mejor que te calles Tec